Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y hoy vamos a hablar de las mejores camisetas del Liverpool desde mi punto de vista desde la temporada 2000-2001 hasta la temporada 2021 Ponme en comentarios qué más equipos quieres ver, por aquí te dejo qué equipos hemos hecho ya También ponme cómo va el Liverpool en la clasificación actualmente Y ahora sí, sin más, empezamos Y comenzamos hablando con la séptima camiseta, evidentemente esta dentro de que me parece top, es de las que menos me gusta y es la camiseta visitante de la temporada 2003-2004 Es cierto que yo siempre lo he dicho, que el blanco no me termina de convencer Pero he visto todas las camisetas del Liverpool y es cierto que las rojas se me quedan bastante aburridas O sea, es que es como todos los años lo mismo Y por eso en cuanto veo alguna innovación, por ejemplo el blanco, pues lo he metido Esta camiseta se mete porque me resulta muy retro Además con Reebok pues también mola meterlo, es una marca que ya prácticamente no vemos Y lo que os digo, tiene ese rollo retro con esas tiras que vamos viendo a lo largo de la camiseta Mola bastante, es cierto que el cuello tampoco es muy retro Al final es de los años 2000 y es verdad que ya pues empezaban a hacer otras cositas más funcionales Que el lugar de estéticas, pero no sé, me gusta Además el estudo del Liverpool mola como queda El Galsberg para mí es mítico en el Liverpool, queda muy bien Y lo he dicho, pese a que sea un pelín simple Con esas rayas que mete Reebok tiene un aire clásico Y por eso la meto en el séptimo puesto Avanzamos 10 años en el tiempo Nos vamos a la temporada 13-14 Nuevamente camiseta visitante Y en este caso Warrior Nos trajo una camiseta que es totalmente llamativa Llamativa, esa es la palabra Llama mucho la atención esta camiseta del Liverpool Es cierto que yo quizá, viviendo esa temporada Porque bueno, la viví, pero no me acuerdo de esta camiseta Se la tengo que buscar No me la compraría, ¿vale? Es demasiado llamativa Usa el blanco como principal, que a mí no me gusta Pero lo que os digo, al final Si os ponéis a fijaros Por ejemplo, hicimos el vídeo de las 10 últimas camisetas del Liverpool Que os dejo por aquí Las locales y también las visitantes Son demasiado básicas O a mí no me terminan de convencer Por eso todas estas excentridades O cosas que salen de la norma Las he decidido meter Es cierto que esta camiseta, como digo Con esas líneas negras Ese fuego casi que sale negro y rojo por ahí Pues llama un poco la atención Y tampoco me termina de convencer mucho Pero por lo llamativa que es Creo que merecía estar aquí Luego es verdad que tiene cositas raras Como colmillos por aquí Tiras en rojo Es todo muy raro Vemos el escudo en dorado Que yo creo que sobre el blanco tampoco queda muy bien Entonces no sé Bueno, al final decidí meterla aquí No sé si vosotros qué pensáis Pero en comentarios me lo podéis dejar Vale, puesto número 5 Tenía que meter alguna camiseta roja, ¿no? Y ya que tengo esta Que os dejo por aquí la review Que me gusta bastante Además en Player Versión queda brutal Pues la he metido Es verdad que no es el mejor trabajo de Nike Yo creo que en años posteriores Habrá camisetas mejores Pero el tono de rojo Es mucho más llamativo Es mucho más vivo Que las últimas camisetas Que habíamos visto con New Balance Ojo Que vais a ver que alguna he metido Porque me gusta Pero es verdad que esto ha sido Como un soplo de aire fresco A mí Nike es una marca que me gusta mucho Y con los dedos en blanco Y en esa azulcilla que ha metido A mí me vale O sea, en el cuello En las piscinas El resto de la camiseta es normalito Vemos en Nike En Liverpool Y en la policía en blanco No tiene más Pero como os digo Pese a ser simple Yo la tengo Me siento muy bien con ella Me siento muy cómodo Me parece muy elegante Y por eso Pese a que es normalita Como vuelvo a decir Se queda en el puesto número 5 Puesto número 4 Otra camiseta que tengo Que os dejo por aquí La camiseta de la temporada 17-18 Como os he dicho A mí el granate Me gusta O sea, creo que queda muy elegante Y esta camiseta Además era un homenaje A una camiseta un poco más antigua Del Liverpool Y me flipa como queda Pero es verdad que Si te pones a ver todas Pues se quedan un poco básicas Esta para mí Llama bastante la atención Con ese cuello en pico en blanco Y esa línea en rojo También vemos las pétinas en blanco Queda muy bien El escudito de Liverpool Es lo único que va en dorado Que yo creo aquí Sobre el rojo Sí que llama la atención Sí que contrasta A diferencia de con el blanco Que es lo que veíamos antes Publicidad Y en este caso El propio New Balance Va en blanco Bueno, pues para distinguir El escudo de Liverpool Queda muy bien Lo que más me gusta De esta camiseta Es el color Y unas líneas muy muy finitas Que van verticalmente Por toda la camiseta Como digo Haciendo homenaje A esa primera camiseta Que ya se hizo en su momento Y la verdad es que me encanta Si podéis revisar la review Además me vais a ver De pequeño Sin barba No sé si llevaba gorra El caso es que está bastante bien Y por eso Se queda en la medalla De 4 Y por eso se queda En el puesto número 4 Nos vamos a la temporada 2008-2009 Tercera camiseta De nuevo Adidas Yo siempre he dicho que Adidas Es una marca que Me parece que hace camisetas Muy simples Esta no es excepción Pero el color Este color así verde Creo que se dice verde botella ¿No? Me encanta Me flipa Cuando yo era pequeño Yo veía esta camiseta Y que me la quería comprar O sea De esta camiseta Sí que me acordaba Y es que me gusta Es verdad que tiene como Un patrón así Que hace líneas raras No exactamente Que quiere Que quiere representar No es que me llame Mucha atención eso Lo que me gusta Es el color Luego el resto de la camiseta Pues es básica Con los elementos clásicos De Adidas en blanco Tampoco tiene mucho más Pero solo por el color Solo por innovar Que es lo que os estoy diciendo Y que quiero hacer en esta serie Ver camisetas antiguas Y que no Que no es algo normal Por no meter siempre las locales Pues me flipaba Y decidí meterla aquí Y tampoco tiene mucha explicación Como ya hice las del Madrid Que os dejo por aquí Al final para mí El color principal Es muy importante Este verde a mí me flipa Me encanta Creo que al Liverpool Le queda bastante bien Y por eso se queda En la medalla de bronce Temporada 2012-2013 Volvemos a Warrior En este caso Camiseta visitante Que por cierto Se parece bastante A una camiseta Que ya hizo New Balance Para el Liverpool Una camiseta de portero Que creo que es del año pasado Del último año Del Liverpool Con New Balance Si no me equivoco Es negra y dorada Como la serie que tenemos por aquí Si dejo tarjetitas Me quedan Esta camiseta la meteremos Y si me encanta esta combinación Pues evidentemente Esta camiseta tenía que entrar Entra en negro Además juega con el gris En la parte de arriba De la camiseta Y me gusta como queda Y sobre todo el escudo En Liverpool La publicidad El propio Warrior En dorado Sobre el negro Contrasta genial Además es que el tono de dorado Así como amarillo Intenso tal Queda muy bien O sea queda muy muy bien No es un dorado Más oscurete Es más amarillo vivo Más tirado casi Hace el color mostaza Pero bueno A mi toda esta gama De colores Como secundario Siempre me suele gustar Luego como principal A veces se me queda Un poco aburrido Pero como secundario Sobre el negro Creo que era genial Es cierto que parece Un poco una camiseta de portero Es cierto que tampoco Tiene un patrón Muy muy tocho Pero por la combinación De colores Por esta cosa aquí Y por eso la meto En las segundas camisetas De Liverpool Que más me gustan En este siglo XXI Puesto número 1 Para la camiseta visitante De la temporada 2011-2012 Os he dicho siempre chicos Que Adidas hace cosas sencillas Y que a veces Usando un buen color principal Y un buen color secundario Se pueden hacer cosas Muy tochas Esto ya sabéis Que es un top personal Así que bueno Para mi esta es la mejor camiseta Me flipa el negro Desde hace unos meses Me di cuenta De que realmente es mi color favorito El que más tengo en mi armario El que más me gustan camisetas Así que el negro Es mi color favorito Me flipa el gris El plateado Me gusta mucho Es verdad que no siempre se usa bien Pero fijaos Que bien queda En la Adidas Escudo de Liverpool En la policía Queda genial Y para que la camiseta No se quede aburrida Le meten como unas líneas verticales Que ya habíamos visto En otra camiseta Que hemos mencionado aquí La de la temporada 17-18 También hay pequeños jugos Con el rojo El caso es que Rojo y negro Es una gran combinación El plateado queda muy bien El negro siempre Representa elegancia Para mi siempre majestuoso Es bonito Es precioso el negro Y por eso esta camiseta Tenía que entrar aquí Además el escudo de Liverpool Antiguo Creo que queda bastante mejor Aquí en estas camisetas Porque se ve como más Antiguo No más retro Que el nuevo Que sí que es más minimalista Entonces veo bien Los dos escudos Me gustan los dos Pero para esta camiseta Que es un poco más antigua Tampoco es mucho Pero bueno un poquito más Pues sí que creo que Queda genial Ya sabéis que vosotros en comentarios Me podéis dejar vuestro punto de vista El Liverpool es un equipo histórico Creo que a todos Nos ha gustado siempre un poquito Aunque sea algún jugador Y por eso quiero que en comentarios Me dejéis cuál es vuestro top Que estaré encantado de leerlo Y nada chicos Si os ha gustado el vídeo Es importante que dejéis un like También que os suscribáis al canal Que yo solo hablo de camisetas de fútbol Por aquí os voy a dejar El mejores camisetas Del Inter En el siglo XXI Muchas gracias por estar ahí Puedes seguirme en mi Instagram Donde hago contenido exclusivo No te olvides de activar la campanita Y mañana nos vemos En un nuevo vídeo Adiós